¿Luciana Fuster hace turismo en Tailandia antes de regresar al Perú? Luciana Fuster está a días de regresar a nuestro país tras estar más de dos meses en el continente asiático. Tras varios días de bastante trabajo, entrevistas y eventos, Luciana Fuster se ha tomado unos días para descansar y que esta vez decidió documentar todo lo que hizo en un día de turismo. Ella fue a bastantes templos. Aquí todo el mundo tiene que dejar sus zapatos porque no se puede entrar al templo con... Salimos del Royal Palace. Y también se atrevió a dar un paseo en lago en compañía de algunos. ¿Luciana Fuster se hace erradicar el cambio de look en su único día libre en Tailandia? Ahora, Luciana Fuster se encuentra en Tailandia tras ganar la corona del Miss Grand Internacional. Desde octubre que ella llegó a este país no ha parado con las actividades, excepto el día de ayer que Luciana Fuster logró descansar como se debe después de muchos trabajos y eventos. La modelo peruana aprovechó el tiempo para hacerse este radical cambio de look, pues se cambió el tono de su cabello y también se lo recortó. Ante esto, todos sus fanáticos quedaron con la boca abierta, halagándola mediante sus redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!